... Lo que llamamos gas natural que usamos para calentar el agua en nuestros hogares es en realidad metano. La gran parte se obtiene de pozos petrolíferos como un producto resultante más de las extracciones. Pero en la búsqueda actual de alternativas al petróleo está sonando un tipo de metano, el hidrato de metano, que no es otra cosa que gas atrapado en agua congelada. En la búsqueda existen enormes reservas en la tierra repartidas entre los océanos y los suelos congelados o permafrost. El permafrost se llama cuando las temperaturas son tan baixas que los suelos quedan xeados, quedan congelados, quedan por debaixo dos cero graus. Toda zona, por ejemplo, de Siberia, pues permafrost y todas las zonas mais o norte, también Canadá, Alaska, etcétera, tienen esta zona que es permafrost. Temos un ejemplo bastante esquemático do que podría ser de verdadera situación, o que se ve simplemente un tubo que está perforando ata esa zona y de algún xeito ten que facer para disolver esos hidratos e que o gas suba polo tubo e se poida atrapar. Realmente é un problema complexo, se fixeron algúnas probas, pero ainda non é unha técnica, digamos, que poida ser usada comercialmente. Complejo y peligroso. No olvidemos que el metano es un poderoso gas de efecto invernadero, más incluso que el dióxido de carbono. De hecho, tenemos ejemplos históricos que muestran las consecuencias de una masiva inyección en la atmósfera. Hace 55 millones de años, durante la etapa final del Paleoceno, las temperaturas subieron notablemente, el permafrost se descongeló y liberó grandes cantidades de metano. Nese episodio, hay 55 millones de años, se calcula que en las zonas mais o norte, as temperaturas pudieron subir ata 20 graus. Así que, é un reservorio impresionante de metano que podría eventualmente ser explotado para producir enerxía. ¿Cale é o problema deste cuestión? Pues, precisamente, o problema é o desastre medioambiental que podría ser non controlar de xeito preciso ese tipo de explotación. Pues, agora mesmo, todo mundo sabe que está moi de moda o tema do fracking, se trata de extraer o petróleo, incluso tamén gas natural, que está atrapado nunhas rocas de esquisto, son como esponxes, entón, básicamente, eso que se trata é pulverizar estas rocas e extraer rápidamente tanto petróleo como gas natural. La idea ahora es hacer algo parecido con el metano, pero no deja de ser llamativo que tengamos que considerar como fuente alternativa a un gas que puede suponer un riesgo todavía mayor para el clima. É verdad que esto pode chegar a facerse en condiciones de moita seguridade, pero nunca vamos a estar libres de escapes de metano, o metano é un gas de efecto invernador é moi potente, e iso empeoraría o problema do cambio climático. Realmente, os especies destas o están vendo quizá como un aponte de cara a transición energética que temos que facer para usar máis energías renovables, porque, ao final, o problema do cambio climático non é máis que un problema de como producimos e de como usamos a enerxía, e está clarísimo que temos que ir pouco a pouco abandonando as energías procedentes de combustibles fósiles, transitando cara a energías renovables. Decía Nikola Tesla que a lo largo del espacio hai enerxía, e que é cuestión de tempo hasta que os hombres tengan éxito para encontrar mecanismos que permitan aprovecharla. Aplausos